Esta música aquí va dedicada para que la persona que inspira música día a día en mi vida Es para vosotros. Hay algunas cosas que suceden, que es usted que tiene que resolver Creo gracia cuando a veces usted es loca, pierde la posse y dice, fue sin querer ¿Cuántas veces en su canto, en silencio, usted busca mi mirada y me dice, sin palabras, que me ama, todo bien, está todo cierto De repente, usted pone la mano por dentro y arranca el mal por la raíz ¿Vocés sabe cómo me hace feliz? Carne y una, alma gêmea, bate un corazón Las metades de la laranja, dos amantes y dos hermanos Son dos fuerzas que se atraen El sueño lindo de vivir Estoy moriendo De vontade De usted 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 De usted